Se compromete Arturo Núñez a ser aliado de los transportistas de Tabasco. Macuspana, Tabasco, 8 de junio del 2012. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, realiza gira de proselitismo en Macuspana. Este viernes inició sus actividades con un desayuno donde escuchó el diagnóstico que sobre el transporte público municipal le presentaron los permisionarios, Miguel Cabrera Vidal y Antonio Romero García, quienes a nombre de sus compañeros plantearon al candidato de las izquierdas la necesidad de que los transportistas municipales reciban subsidios a fin de soportar los constantes incrementos en los costos de sus principales insumos, tales como el diesel y las refacciones. Asimismo solicitaron a Núñez Jiménez aplicar en Tabasco el exitoso programa de renovación del parque vehicular innovado por Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno del DF y continuado por Marcelo Ebrard, el cual consiste en que los permisionarios venden sus unidades viejas y reciben un crédito blando a tasas preferenciales que ha permitido, además, reducir la contaminación ambiental en el DF. De igual forma, le solicitaron aplicar un programa que eficiente la tramitación de permisos y pagos de multas vía una ventanilla electrónica, reducir el costo de las licencias para los choferes y terminar con el constante cambio de las paradas del servicio público de transporte. Arturo Núñez Jiménez recibió las propuestas y se comprometió a ser a partir del 1 de enero del 2013 un gobernador cercano a los transportistas. Se comprometió igualmente a eliminar la tramitología y reiteró que en su gobierno se derogará la tenencia que hoy se paga a través del impuesto estatal vehicular. Acompañaron al candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco en su gira por Macuspana, su esposa la señora. Marta Lilia López de Núñez, el candidato a alcalde Víctor González Valerio, así como los candidatos a diputados Verónica Castillo y Gaspar Córdoba. Además, los aspirantes a diputada federal, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, y al Senado de la República, Fernando Mayans Canabal. Arturo Núñez Jiménez presidirá en Macuspana el foro sobre la mujer en tiempos del cambio verdadero y encabezará mítines en Agua Blanca, Ciudad Pemex y San Carlos. Arturo Núñez Jiménez